Allanamiento en una vivienda del reparto Colombia deja la incautación de marihuana y el arresto de dos mujeres señaladas de vender la droga. Marjorie Jarkin nos amplía. Varias patrullas y motos del distrito 5 allanaron una vivienda ubicada en el reparto Colombia, situado de la Cruz Roja Don Bosco, una abajo, una al sur, una abajo, en casa de Doña Angélica Moraga. En la requisa efectuada encontraron un taco de marihuana. Me tiraron una droga a los vecinos. No, me llevó bien, yo no sé por qué me hicieron eso. Quienes conocen a Doña Angélica aseguran que el estupefaciente no le pertenece. Dice la señora que fueron algunos vecinos que se la tiraron. A lo mejor, yo creo que son otros lados. ¿Pero usted qué ha sido eso? ¿Lo pasamos a la tirada? Sí, porque... ¿Hay mucha envidia, creo? Sí, vaciado. Pero nosotros lo vimos encerrada. ¿Cómo se llama la señora que se va a retener? Angelita Moraga. Y la niña se llama Amy. Amy y Angélica Moraga fueron llevadas al distrito donde continuarán las investigaciones. Para Acción 10, Marjorie Jarkin.